Esta respuesta va hasta Los Ángeles, Chile, no Los Ángeles, Estados Unidos. Para Javier González, Javier, mi vida, muchas gracias por escribirme y preguntarme. Me pregunta que de los personajes de actriz que hice, ¿cuál es del que más me arrepiento de haber hecho? Pues mira, déjame decirte que yo me arrepentía de todos. ¡Ay, por qué hice esto! A ver, siempre me hubiera gustado haber hecho los estelares, los protagónicos, las niñas buenas, que no hicieran maldades, que no fueran groseras, que no fueran corrientes. Pero me tocaban ese tipo de personajes. Y bueno, es un reto, porque una vez le decía al productor, pero es que yo no quiero hacer esto. Le decía, Rosita, ¿tú crees que yo estoy trabajando por lo que quiero? Estoy trabajando porque así es la vida, es un reto para salir adelante. Pues qué fácil ser actriz de los papeles más bonitos y los que más te gustan. No dice, lo importante es que seas una actriz, que cada personaje sea un reto. No porque sí me gusta y está cómodo y está fácil para mí. Que sea difícil, que sea lo que tú no hubieras querido hacer. Esa es una actriz. Entonces, ¿de cuál me arrepentí? ¡Ay, me arrepentía de todos, de todos! Yo siempre quería uno hecha a mano, hecho para mí, una actriz que mostrara en escena que es buena, que es mala, que sufre, que ríe. Y generalmente te encasillan, ¿no? Haces un personaje y eres o la chismosa, o la chismosa, o la metiche, o la maldita, o la romántica. Y no hay como que esas facetas, esos colores que el ser humano tiene. No se me hizo, mi amor. Pero a la larga, pues no veo que la vida me ha dado muchas pruebas. Que, pues, qué bueno que no me arrepentí. Bueno, sí me arrepentí, pero qué bueno que lo superé. Porque cuando ya ves los diferentes personajes, ¡Ay, yo hice esta! ¡Ay, yo hice esta otra! Pues sí, todas esas mujeres diferentes nacen de aquí, de la buchota. No siempre la buchota es la misma, la sufrida. Eso fue más difícil, porque en las carreras cuando tengas, ¡Este va a ser policía toda su vida! ¡Este va a ser maldita toda su vida! ¡Este va a ser villano! ¡Este va a ser angelical! No. Esta es muchas mujeres. Soy actriz. Mi vida, besos hasta Los Ángeles, Chile. Chile precioso, hermoso, adorable. A todos mis chilenos, besos y apapachos. Apapachos es una lengua náhuatl de acá, de México, que quiere decir abrazos con el alma. Sigan con sus preguntas, los quiere. Rosita, mucho. Bye. Yo soy Patti. ¡Pamí! ¡Pamí!